Esto se vivió en el Broadcasting de octubre. ...para comprar los instrumentos, con el fin de que sus hijos llegaran a ser grandes artistas. Se logró lo que él quiso. Ahí estábamos nosotros en la cima. Había sido algo tan famoso mi baile, que ponían una foto mía. Donde estaba esa foto, significaba que los rosarios iban a estar ahí. Pues esto es lo que está en el Broadcasting. Este Broadcasting de octubre está muy divertido, está entretenido. Tanto así que, wow, o sea, la canción final es totalmente ridículo. Mira nada más un pedacito. No. Ya se volvió pentecostal esto. Ya es country. Hicieron una country, no sé cómo le llaman esto. Vaquero, voy a predicar, me abrirá un señor. Me habla con maldad y con brusquedad. Ser paciente es lo mejor. A ver ya, esto es el Broadcasting de octubre. Sí, no es un show mío. Esto es lo Broadcasting, lo mejor, el más divertido show de Broadcasting. Pero vamos a ponernos serio porque el Armagedón, sí. Como viste en el título, ya es un chiste. Chécate lo que dice. ¿Ya te enteraste de cuál es la fecha de Armagedón? Estaba bromeando y no esperaba una respuesta. Pero como ella, todos queremos saber, ¿cuándo vendrá el prometido nuevo mundo? Respuesta, nunca. Por eso, últimamente el cuerpo gobernante ha enfatizado que no piensen más en el Armagedón. Muchos de ustedes se han mantenido vigilantes durante años y años. Sin duda el fin tiene que estar muy cerca. No hay que rendirse ahora. Por eso, en este Broadcasting, que aparte de divertido y musical, nos van a presentar la segunda parte de la serie No te preocupes más por el Armagedón. Y ahora nos traen la segunda parte de aquellos hermanos que soportaron lo del 75, que actuaron rebeldemente y tal vez te recordarás por esta frase. Siempre hemos hecho lo que Jehová nos ha pedido, pero nunca pensé que este sistema duraría tanto tiempo. Bueno, pues ya los mismos grandes, soportaron lo del 75, llegaron al 2024 gordos grandes y ahora quieren volver a adoctrinar a un chavo que también piensa que el Armagedón ya está cerca debido a la pandemia. Ahora veamos cómo ellos adoctrinan a otro chavo que pensó que ya está el Armagedón. ¿Pudiste leer los enlaces que te mandé? Claro que los leí. ¿Y entonces? Si el fin está tan cerca. ¡Wow! Es muy emocionante. Y cuando ves las noticias, te das cuenta de que podrías ser hoy mismo. Chicos, ¿qué es tan emocionante? El anuncio de paz y seguridad. Bueno, gracias por mandarme eso. Ok. Recuerda que Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Sí, pero dijo que teníamos que estar siempre vigilantes. Me parece muy bueno que pienses en el fin de este sistema. Es gracias a ustedes dos. Se voltearon las cosas. Ahora les toca a ellos. O sea, es que todos hemos pasado por esa etapa de que ya vienen. Vi todo lo que estaba pasando en el mundo y ustedes me ayudaron a encajar las piezas. Solo queremos asegurarnos de que no pierdas de vista lo que es más importante. A todos nos podría pasar que pensáramos demasiado en cuándo vendrá el fin. Sí, como a ella. Pero nunca pensé que este sistema duraría tanto tiempo. ¿No es eso lo que me dijeron que hay que hacer? Estar alerta es bueno. Y si el fin no está tan cerca, ¿para qué hice tantos cambios en mi vida? No solo tú, sino todos. Incluso unos más que otros hemos hecho sacrificios pensando que ya venía el armadero. ¿Sabes? Hubo un momento en nuestras vidas en que estábamos tan concentrados en el cuándo que casi se nos olvida por qué servíamos a Jehová. Por eso, céntrate en tu amor a Jehová. En su organización. Tus energías y tu entusiasmo. Para lo que de verdad es más importante. Adiós, Armagedón. Lo más importante ahorita, hermanos, jóvenes. Jóvenes que construyan. Jóvenes que vayan a Betel. Jóvenes que sean misioneros. Ya los viejitos ya creyeron en lo del 75 y ya van para afuera. Ahorita lo importante son los jóvenes. Así que ya no te centres en el Armagedón. Porque el Armagedón va a llegar hasta el 2050 y 89 mil mil. Así que mientras sea un esclavo gratuito. Y tal vez le ha dicho. Estoy agotado. No sé cuánto más voy a poder aguantar. Por favor. Ya quiero que llegue ese mundo de paz. Y ahora sí es momento de bailar. Con esto da paso a la experiencia de la cantante famosa. Que es un buen merengue, ¿no? Es una salsa, no sé qué. Sí, ¿no? Y le dicen, no, pues es que ella prefirió a Jehová que a la fama. Prefirió a Jehová que el dinero. Yo no sabía de esta hermana, pero en esta ocasión la presenta. Todos a bailar. Sacrificó su carrera musical para poner en primer lugar el reino. Podemos leer su historia en la revista Despertad de agosto de 2005. Veamos qué piensa Francis sobre las decisiones que tomó. Coró lo que él quiso. Ahí estábamos nosotros. Algo tan famoso, mi baile, que ponían una foto mía. Donde estaba esa foto significaba que los rosarios iban a estar ahí. Cuando tomé mi decisión, dejar el grupo, dejar por lo que tanto él luchó, para mi papá eso fue algo que no le agradó. Uno de mis hijos dice, ¿por qué no lo invita a la reunión? Mi papá se le abrieron los ojos y dijo, hace tiempo que quería ir. Y empezamos el estudio. Entendió que ella encontró la verdad. Se matriculó en la escuela, tuvo su primera parte. O sea que realmente la verdad llegó muy profundo. Yo le pregunto un día, en medio de un estudio, Papá, dígame algo. ¿Usted piensa, qué piensa usted ahora? ¿Cree que lo que yo hice fue bien de dejar el grupo y seguir por este camino, dedicarme a Jehová? Él me mira y me dice, ¿Por qué usan estos ejemplos tan llegadores? Es una Serena Williams 3.0, es un general 3.0. Es un... A todos les llega la verdad. ¿En qué momento pasamos de bailar a estar tristes? ¿En serio? ¿Prefieres la fama? ¿Prefieres el... Ajepa que la fama? Para concluir, pues nos pusieron la canción más ridícula de todo el mundo. Pero antes que eso, pues cumplen 10 años de JW Broadcasting y ya cambiaron la intro. Y por eso ya son otra generación y por eso pusieron la canción Broadcasting de este mes. Algo country, algo más... Ya, si ya pusieron mariachi y cumbias, pues qué más da, ¿no? Bueno, pues hice una pequeña pausa porque seguimos analizando los nuevos cambios que ya se dieron en esta reunión anual y pues vienen más cambios. Así que mientras quería analizar este Broadcasting, espero te lo hayas pasado bien. Ya tengo en entrevista a mi contacto Pimo. Vas a enterarte de todo y la verdad es que está muy buena la plática que tuve con él para que sepas quién es y cómo es que se dio el contacto allá en Warwick. Se cumplieron las filtraciones, así que nos vemos hasta la próxima. Y gracias.